¡Uh! ¡Adiós! Viene así Los hermanos Céspedes Para los amigos de Pizzas Rocco Nuestro querido Elisa Ahora Me va y agua pa' la ceja Duermo de patilla en la discoteca Me va y agua pa' la ceja Duermo de patilla en la discoteca Y todo el mundo ¡Saltando, saltando! ¡Eh! 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 ¡Sue, sube, sube! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uh! 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias!